La coordinación con Segura EP han establecido los mecanismos para ayudar a quienes se han visto afectados. Las vías quedaron convertidas en ríos. Ni autos ni motos pudieron ingresar. Fue necesario utilizar canoas, lanchas o balsas para recorrer las calles de diferentes barrios en la parroquia Pozorja. Solo de esa forma lograron sacar sus enseres para tratar de salvarlos o por lo menos evitar que todo se dañe con la subida del agua. En las casas prácticamente casi solamente nomás el techo se veía de eso de las 3 de la mañana. Las huellas marcadas en las paredes demuestran que el agua llegó hasta niveles muy altos. En esos instantes no hubo otra alternativa que buscar zonas elevadas para salvaguardar lo más preciado. La vida humana. Vino una presión fuerte que de uno en segundo comenzó a subir a subir a otro. Realmente yo estoy aquí en casa de mi abuelita. Como ve, hemos subido, pasó la ventana y más arriba estamos. Hasta las principales vías de acceso quedaron bajo la inundación. De su parte, funcionarios de la empresa pública municipal Segura EP, en coordinación con el COE cantonal, ejecutaron un sobrevuelo en helicóptero para constatar desde lo alto la magnitud de las afectaciones provocadas en Pozorja. En ese sentido, el Cuerpo de Bomberos inmediatamente acudió a rescatar y a intentar evacuar. ¿Por qué decimos intentar evacuar? Porque muchas personas lamentablemente, por seguridad de ellos, de sus bienes, no querían abandonar sus hogares. Estas unidades fueron directamente al sector de Pozorja, donde se hizo un barrido completo de la zona de Pozorja. La presencia de los miembros del Cuerpo de Bomberos permitió llegar con ayuda hasta sectores como DATA, además de prestar servicio también en el cantón Villa Mil Playas. Hasta el momento se han rescatado 106 personas de diferentes sectores, como son San Jacinto, Agua Verde, Ladriguera, el sector de Garay, el sector prehospitalario, y seguimos trabajando en el sitio. Según los expertos, esto es producto de la presencia de las fuertes lluvias que soporta el litoral ecuatoriano. Aparte de la fuerte precipitación de lluvia y las más de 14 horas de lluvia continua, también coincidió con la Pleamar, tal y como lo había dicho.